Muy buenas noches, un placer saludarlos un día más desde la fiesta del libro versión número 18. Llegamos al día octavo y nos acompaña una escritora especial. Ella es profesora, es psicóloga, magíster en educación y tiene libros que van mucho más allá. Profesora, quiero preguntarle por su libro Despertar hacia una vida en la que mereces ser feliz, pero además de esto, uno la pregunta, la Ivano, a que los libros no solamente nos aportan, nos llevan a otros lugares, nos hacen poder pasar tiempo libre, emocionarnos, sino también reflexionar sobre temáticas de todo el interés. Claro que sí. Este libro lo que busca precisamente es eso, un despertar. En este momento hay muchas personas, incluida, esto hace parte de una narrativa también personal, en el que vivimos situaciones de maltrato, en una relación, en los vínculos de pareja. Es una situación que aparentemente es de la cotidianidad, sin embargo, hoy por hoy es una problemática que muchas veces termina en los feminicidios que cotidianamente nosotros vemos en las redes sociales y en las páginas de los noticieros. Pues profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Telemedellín estos minutos. Recuerde que Noticias Telemedellín está presente en todos estos días de esta versión número 18 de este evento importante de ciudad, porque Medellín es una ciudad lectora.